El Día Internacional de la Diabetes Las personas con diabetes pueden ser de tipo 1 y de tipo 2 Corren el riesgo de complicaciones que pongan en peligro su vida En la de tipo 1 tenemos un invitado que hoy con nosotros que es Juan Santos Porque él vive la diabetes muy de cerca Concretamente no es tu caso Muy buenas tardes lo primero Hola buenas tardes No es tu caso pero si es el de tu mujer Además hablamos de tipo 1 y tipo 2 El tipo 2 dura las dos desde luego Siempre una enfermedad siempre es dura Pero bueno hay unas en las que solo con medicación Vamos tomando una pastilla diaria Pues puede más o menos controlar el tema En el tipo 2 que bueno es dura Pero en el tipo 1 es que bueno Vives vamos en el límite casi Si quiere más controles Mucho más Tienes que medicarte y uno y otro Y bueno la cosa se complica un poquitín más Bueno pues cuéntanos un poco Luego hablamos un poco más de estadísticas y de novedades y demás ¿Cómo es el día a día de un diabético? Porque yo leí un blog donde había eso Una persona contaba este tema Y era terrible Terrible Sí bueno a ver Decías tú que hay dos tipos No la tipo 1 y la tipo 2 Luego existe también la gestacional Y bueno hay otras especificaciones más Pero bueno entre los diabéticos se dice también que hay tantos diabéticos O sea tantas diabetes como enfermos hay de diabetes Claro O sea realmente no hay dos iguales Entonces el día a día tampoco es digamos el mismo para todos Los del tipo 1 tienen que normalmente tienen que automedicarse No tienen que ponerse insulina Normalmente se está haciendo con bolígrafos En casos que la cosa se complica un poquitín más Existe la llamada bomba de insulina Y luego aparte pues hay que medirse Para saber la insulina que te tienes que poner Pues tienes que pincharte Hace un pinchacín en sangre cada poco Y bueno hay gente que se pincha a lo mejor 4 o 5 veces diarias Hay gente que requiere muchísimos más pinchazos Y bueno luego existen otros métodos Que si quieres luego podemos comentar un poquitín Y uno y otro y tal Y bueno pues ya te digo el día a día es ese Controlar mucho el tema de las comidas Hay que hacer algo de ejercicio Y bueno llevar una vida un poquitín sana Vamos Evidentemente pero no solo con llevar una vida sana En cuanto a alimentación y en cuanto a comida Es eso que tienes Y no con medicarse Diciendo bueno me dedico Tomo una pastilla o me pincho cada... No, no Tienes que ir controlando Dependiendo la actividad que vayas a hacer Sí, sí A lo largo del día O sea que tienes que hacer casi un máster ¿No? Sobre... Sí, la verdad que requiere Y vamos a decir muchos años de experiencia Yo creo que no que toda la vida Siempre se va aprendiendo sobre el tema El día a día Luego también te pueden cambiar un poquitín Las condiciones ¿No? Hay temporadas que un mismo paciente Pues puede estar mejor Otras peor Y bueno pues por ejemplo Yo el caso que tenemos en casa Hubo muchos cambios de insulina Y uno y de otro Y bueno poco a poco fuimos descubriendo el porqué Y ya te digo Es que cada paciente es un mundo Pero luego psicológicamente Pues eso te afecta mucho O sea mucha gente Pues los diabéticos se despiertan Y lo primero que miras A ver cómo estoy Si lo tengo alto Si lo tengo bajo Siempre tienes ya eso en la cabeza En todo mundo No, bueno no es una manía Llamámoslo así Es que es una necesidad Es que es que vamos Te puede ir la vida en ello Claro, claro El no llevar un buen control Pues te puede suponer Pues un montón de enfermedades Y tal O sea que Sí, sí Incluso yo comentaba a alguien Que cuando ve delante Un plato de comida Es capaz de hacer con un escáner No saber las calorías Que tiene ese plato de comida Vamos Sabes perfectamente Lo que tienes Y la actividad que vayas a hacer después Si vas a hacer ejercicio Si vas a salir Si vas a no hacer mucha actividad O si te vas a poner También el estado de ánimo Influye bastante Me imagino Sí, sí Influye los nervios El estrés Es que todo Influye todo O sea que puedes llevar Una alimentación sana Y tal Llevas siempre una misma rutina Pero simplemente Pues que te venga Yo qué sé Una mala noticia Yo qué sé Una enfermedad de un familiar Algo de tema labral Cualquier cosa Te afecta Te afecta Y te cambia totalmente los niveles O sea Y además eso Tienes que ser muy consciente De tu enfermedad Y saber mucho ¿Ve? Porque realmente Casi te tienes que automedicar Entre comillas Sí, sí Las cantidades me refiero No el tipo de medicamento Sí, sí Al final Casi que quien mejor lleva El control Es el propio enfermo A base de La experiencia La experiencia del día a día De hecho A nosotros nos pasa en casa Que muchas veces Vas a los médicos Y tal Oye, me pasa esto Y tal Y te acaban diciendo Yo sé Pues mira Llévalo tú casi Que lo sabes mejor Que yo mismo O sea Claro Y comentabas antes Que habéis sufrido vosotros En vuestro caso Varios tipos de insulina O sea A ver Que hay que cambiar Sí Cuando mi mujer empezó Hace 18 años Y eso Bueno Pues empezó Pues eso Con una marca de insulina Pinchándose a bolígrafos Y tal Desde un primer momento Digamos Que ella nunca pudo Tener un buen control Sobre la enfermedad Y fueron cambiando La de insulina A ver Y uno y otro Y tal Llegó un momento Que vieron Que aquello Que era imposible Además ella era Asintomática Entonces Tampoco Nota Porque hay gente Que sí que lo nota Cuando tienes el cuerpo Un poquito O sea Los niveles bajos O altos Es otra cosa Claro Que te da pistas Pero en este caso No Tenía que hacer Handicap Entonces llegó un momento Que decidieron Que bueno Pues que con una bomba De insulina Pues que le irían mejor Y sí que mejor Un poquito Y tal Pero Volvimos a lo mismo Siguimos Cada poco Teniendo que cambiar De marcas de insulina Y tal Cada vez que cambiabas Parecía que se estabilizaba Llegaba A lo mejor A los dos meses A los cuatro En fin En el que se volvía Un poquitín a descompensar Todo y tal Hasta que bueno Fuimos poco a poco Descubriendo De dónde venía la cosa Sí Y ahora Bueno El sistema que hay ahora En estos momentos Que puede ser Que da cierta Comodidad Entre comillas También Es la bomba de insulina ¿No? Sí La bomba de insulina Que proporciona insulina Constantemente al cuerpo Pero la que tú Habías programado Eso es Y bueno Ahora ya se está Ya se está hablando De páncreas artificial Que viene a ser Una bomba de insulina Nosotros todavía Vamos Lo que vemos Por los libros Y eso por ahí Que bueno Viene a ser la misma bomba Que tal Pero que ya Ya te pone ella Lo que ella considera Que necesita Claro Un gran avance Porque es que ahora Tienes estabilizado Tienes puesto algo Pero si vas a hacer algo distinto O ves que no te sientes bien O que tú prevés Como en vuestro caso Porque encima Si es asintomática O sea que no Te sientes mal Para poder darte El aviso De decir Tengo que hacer algo aquí ¿No? Pues el medir Antes de decir Bueno Pues me voy a meter Un poco más de insulina Voy a meter menos O yo que sé Tienes que hacer la medida O sea Pincharte y medir Si bueno Ahora la bomba La bomba lo que tiene Es que te está poniendo Constantemente Durante las 24 horas Te está poniendo Una unidad Puedes regular a más O a menos Y luego aparte Pues en las horas De las comidas También te pones aparte Otras cantidades ¿No? Las que puedas necesitar A lo mejor 6, 2, 6, 4 Depende de cada paciente Aparte de la bomba Si, si No, no Todo a través de la bomba La bomba te mete A la vez que te va metiendo Cada una cada hora O cada media hora y tal O que te tenga que poner Te pone el otro Entonces es una ventaja Porque ya te ahorras pinchazos ¿No? De la otra manera Tendrías que estar pinchándote Mañana O sea, comida, cena Entonces Ahorras Sí, pues son pinchazos Pero aún así Tienes que medirte Sí, sí Tú tienes que La glucemia Tienes que controlarla Tienes que saber Eso sigue siendo A través de pinchazos Eso, bueno Sigue siendo a través de pinchazos Digamos que Hasta ya Hasta hace muy poco Ahora Nosotros, por ejemplo Conocimos hace 4 meses A raíz de Las dificultades Que teníamos En el caso de En casa En el caso de mi mujer Pues nos propusieron Un nuevo sistema Que se llama Sistema Frastai Libre Y este es un sistema Pues que en el tema De los pinchazos Es tremendo ¿No? Te ahorras cerca Del 91% De pinchazos Madre mía Que no es broma No, claro que no Por ejemplo Mi mujer Ha habido meses De tener que pincharse Más de mil veces O sea Eso te voy a comentar ¿Cuánto es la media Vamos a poner media De pinchazos Que teniendo la bomba De insulina Tendría que pincharse Una persona Por ejemplo En vuestro caso Un paciente normal A lo mejor Bastar que se pinche Cuatro o cinco veces Al día Mi mujer Hubo muchos días De más de 30 pinchazos Al día Madre mía Entonces fue cuando Nos propusieron Intentar mejorar La enfermedad Por un lado Y la manera De medirse Por el otro Entonces En cuanto al sistema De medición Este El sistema Freste libre Pues O sea Te pinchas Solamente Es un pinchazo Cada 14 días Te colocas un parche En el brazo Y te puedes medir Las veces que quieras Hay de hecho Una aplicación de móvil Que te la pasas Sin quitar Ni la ropa Ni nada Te lo pasas Simplemente por el brazo Y ya te marca Lo que tienes Te marca la tendencia Si te va a seguir subiendo Bajando Si lo tienes más o menos estable Además de todo eso Pues te trae unos gráficos Que te indica Cada 8 horas Como estuviste Lo puedes también poner Por días Por semanas Por meses Entonces Aparte de la comodidad Que tienes De evitar los pinchazos Pues resulta que te evitas También un montón De hiperglucemias Y de hipoglucemias Porque lo tienes Mucho mejor controlado Y te permite Mucha más autonomía ¿No? Porque si trabajas O si tienes que hacer viaje O si tienes que estar Tal es muy complicado Bueno, para todos Simplemente Pues el tema De las horas de descanso Pues yo por ejemplo En casa mi mujer Muchas veces De tener que poner el reloj Que si póntelo A la 1 de la noche A las 2 A las 3 Cada hora Días que lo tenías Ya os habéis convertido Se están abriendo Se están abriendo los campos Y bueno Por ejemplo En el caso de mi mujer Pues Lo probamos ahora Estuve en la sala Pues entre agosto Y septiembre En el hospital Con un sistema nuevo Fue la primera paciente En España Que se trató De De mejorar un poquitín El tema de la diabetes Y tal A través de inmunoterapia O sea que Y bueno Está funcionando Parece ser Nosotros en casa Estamos bastante contentos O sea que Bien Bueno Van surgiendo nuevas Nuevas cosas Y bueno Y Juan Aparte de Para contarnos un poco El día a día De un enfermo de diabetes También nos viene a contar Porque él Ha redactado Un escrito Que ha presentado En el ayuntamiento De Elena Y que queremos ahora Bueno Que nos cuente Para qué Por qué Y bueno Y por darle también Difusión a este A este tema Sí bueno El tema Es que bueno Ya te digo Una vez que supimos De este sistema El sistema Forester libre Que empezó mi mujer A utilizar Que nosotros hasta entonces La verdad que tampoco Sabíamos mucho de él Y eso Y vimos La mejora que suponía Vamos En el día a día Pues es un cambio De 180 grados Entonces Bueno Empezamos a investigar A ver Porque claro Este sistema Tiene muchas ventajas Pero tiene un inconveniente Y es que de momento No está cubierto Por la seguridad social Entonces Te encuentras con pacientes Como en el caso de mi mujer Que aun teniéndolo Por prescripción médica Pues no pueden A lo mejor Hacerse cargo Del coste Entonces A través de internet Vi que había muchas iniciativas De gente enviándole cartas Directamente al gobierno O recogiendo firmas A través de Changa Y tal Y a mí se me ocurrió Pues intentar abrir Una puerta Una puerta distinta Que fue enviar A los representantes Del pueblo En este caso A los representantes Desde el consejo de Elena Bueno pues oye Como un SOS Decirles Oye mira señores Pasa esto En casa tenemos este problema Nos dieron una solución Que sí Que nos parece muy bien Pero que claro Que no todo el mundo Puede acceder A costear esto Entonces Estamos en ello Le enviamos una carta Al ayuntamiento Estoy tratando De reunirme también Con los distintos Partidos políticos Y eso Y la verdad Que me están recibiendo Todos muy bien Y la idea es eso Que ellos a través De una moción Pues apoyen A los enfermos De diabetes Que hay aquí En este consejo Y soliciten Al principado de Asturias Que el SESPA Financie Para aquellos pacientes Que lo necesiten Pues este sistema Que no solo es que Se ahorren muchos pinchazos Es que Les mejora muchísimo La calidad de vida La enfermedad En el momento Que te estás diciendo Que tienes un 38% Menos de hipoglucemias Pues ya estamos hablando De una mejoría significativa Vamos Si, si Un 91% Menos de pinchazos Si, si Vamos Es increíble Cuando estamos hablando Del inconveniente Porque tiene muchas ventajas Y solo un inconveniente Ese inconveniente Es el tema económico Como comentabas A cuánto asciende Bueno pues Porque no es que compres La máquina y ya está Sino que tiene un gasto Mensual O semanal Si, bueno La máquina Por ejemplo A nosotros Lo que es la máquina Nos la proporcionó El endocrino Que está tratando A mi mujer Con el primer parche Para los primeros 14 días Para probar A ver como funcionaría La diabetes Con este sistema Y claro Fueron resultados Espectaculares Podríamos decir ¿No? Y luego sí Los siguientes parches Ya tienes que ir pagándolos Entonces El coste del parche Son 60 euros Cada 14 días Más gastos de envío Pongamos redondeando Pongamos redondeando Un poquitín Sobre 125 130 euros Al mes Aproximadamente Sí que Podríamos decir Que esto que puede A lo mejor Parecer un sobrecoste Para el SESPA Pues resulta que no Que puede ser al revés Puede ser un ahorro Porque si financian Los 130 euros De este sistema Pero descuentan Lo que cuestan Los pinchazos Con las tiras Radioactivas Que se utilizan Convencionalmente Y eso sí Entran por la seguridad social Eso sí que entran Por la seguridad social Pero que le supone Al SESPA Unos 40 céntimos Cada pinchazo Entonces si hablábamos Que mi mujer Por ejemplo Hubo días de más de O sea hubo meses De más de mil pinchazos Pues estamos hablando De que realmente Te estás ahorrando No para una Sino para hasta Tres o cuatro maquinitas De estas O sea que O sea que serían 130 euros al mes Más la máquina No, no O sea la máquina Si la tienes que pagar Creo que anda por Alrededor de los 200 euros Aproximadamente Sería el primer mes ¿No? Sí, pero bueno Ya te digo Sé que ahora Los endocrinos A los pacientes Que eso Sé que algunos Están dando Una muestra Y uno y otro No sé Vamos la idea De esto Porque estamos moviéndolo También a través De la asociación Del Principado de Asturias De diabéticos ASDIPA ASDIPA se llama La idea es que esto Acabe siendo Vamos Para todo el mundo Lo que pasa Que lleva su tiempo Claro Hombre Por lo menos Para las personas Que están como Que más lo necesitan Llamémoslo así O por lo menos Empezar por un grupo De personas Porque si no estamos Hablando de eso De 130 euros Al mes Que es un Un sobrecoste Sí, es un gasto A la hora de Ponerte en casa A cuadrar las cuentas Del mes Pues quieras que no Porque el resto Si entraría por la asociación La insulina Además Todo el resto Del tratamiento Que tenga Que necesita la persona Que está en esto Sería Sí, sí Tanto la insulina Como la bomba de insulina Todo lo que necesitas Y tal Si está entrando todo Lo que de momento No entra Que esperemos Que si acabe entrando De hecho en Andalucía Por lo visto Ya Ya lo está metiendo Ya lo está metiendo Hombre Porque es lo que tú comentas Porque también Ahorra dinero Si vamos al precio De lo de las tiras Radiactivas Al mes Contando con esto Pues solo mirando eso Ya dirías que ahorras Pero claro Menos hipoglucemias También significa Menos visitas al médico Tanto de urgencias Como ingresos Etcétera Entonces Yo creo que si haces Balance económico Al final No sale tan malo Y eso haciendo solo Balance económico Si luego miramos ya En el tema de salud Y tal Pues No, no Y el humano Porque el proporcionar A una persona Que pueda tener una vida Mucho más normalizada Y sin estar ahí Y continuamente Come muchísimo Pues ya hablas tú Un montón de Menos de pinchazos Menos de posibilidades De que le dé Un bajón O subidón De glucosa Bueno Un montón de cuestiones La verdad que sí Que es casi de cajón A lo mejor es porque El sistema es nuevo No lleva tanto tiempo funcionando Sí Bueno Ahora mismo Los datos que te estoy aquí Comentando No son datos realizados Aquí en España Aquí en España Sí que se realizaron ya De hecho Creo que salen ahora En unos días Y que la asociación De diabéticos Del Principado de Asturias De hecho Está esperando A tener esos resultados Ya ellos En papel Como quien dice Para empezar a moverse O sea La idea Que me comentaron Es eso Es solicitar Que se le proporcione A todos los diabéticos Si se habla Si se habla de una primera fase Aquellos pacientes Que más Que más Que más Que más Que más urgencia Que hay más urgencia De momento Claro Evidentemente No sé si Bueno Está bien comentar esto Que saber un poco más Sobre la diabetes Y sobre esta problemática La gente Que a lo mejor Nos pueda escuchar Puede apoyar De alguna manera O a lo mejor Supongo que vosotros Estáis en contacto Todos los que estáis Un poco Dentro del mundo De la diabetes Pues os conocéis Porque por las gracias Yo muchos años De padecerlo Y de pasar por ello Y que apoyarán Me imagino también Esta moción Porque a lo mejor Algunos de ellos No han probado siquiera A ver si están mejor Con este tipo de tratamiento Pues mucha gente Está pues como estábamos Nosotros hasta hace cuatro meses Que es que desconocíamos Que existía este sistema Entonces a medida Que lo vamos intentando Dar a conocer Pues claro La gente Quiere saber más de ello Quiere poder probarlo Pero claro La pega es la que La que comentamos Que claro Tener que financiarlo Uno de su bolsillo Pues no No siempre es fácil Claro, claro Bueno y luego también Muchos médicos A lo mejor tampoco están No quiero decir la palabra al día Pero bueno A lo mejor tampoco están A favor de De utilizar este sistema Bueno yo la verdad Que en ese aspecto Nosotros no nos podemos quejar Digamos que De hecho el jefe De endocrinología Del principado de Asturias Resulta que es natural De aquí de Pola de Elena Se llama Delmiro de la Torre Yo tuve el gusto De hablar con él De momento solamente Por teléfono Pero bueno Tenemos ganas De conocernos en persona Y eso Y tanto él Como todo su equipo Incluido por supuesto El endocrino Que está tratando A mi mujer y tal Pues están apoyándonos En todo lo que pueden Y claro En sacar adelante Todos estos métodos Porque al fin y al cabo Es un bien Pero vamos Tremendo para todos Sí, sí Y como tú dices Están saliendo Titulares de momento Muy rimbombantes Pero que supongo Que van encaminados Hacia ahí ¿No? Crean cierta Sí, la verdad Que en los últimos años La medicina Bueno, está avanzando mucho Y en este campo Tenemos dentro De los inconvenientes Yo no me atrevo A decir la ventaja ¿No? De que claro Para ser una enfermedad Tan común Pues también Para los laboratorios También resulta Más rentable Que para aquellas Otras enfermedades Raras Que se denominan ¿No? Sí que es cierto Que bueno Se va avanzando Bastante Tanto en sus tratamientos Como incluso en esto En los sistemas de medición Y no y otro y tal Que bueno Todo influye En la calidad de vida Del paciente Vamos Muy bien Pues ahí queda Este relato Que nos contaba Juan Que nos decía Bueno ¿Quieres contar algo más? Sí, bueno Quería comentaros Que en Asturias El día mundial De la diabetes Este año Se celebra En el área séptima En la que pertenece Mieres Ayer Y Chena Y bueno Van a centrar los actos En el vecino consejo De Mieres Los días son El domingo día 13 Y el lunes 14 Que es el día de la diabetes Entonces Para el domingo 13 Hay un acto Bastante interesante Por la mañana Que es una caminata Por la diabetes Pues por Las rutas Por el paseo fluvial De Mieres Que bueno Que está bastante Bastante bien Si el tiempo Acompaña Y eso Pues es un paseo Bastante agradable Luego por la tarde Metieron dentro De los actos El partido de fútbol Del caudal deportivo Y luego Ya para el lunes Ya bueno Es un poquitín más Ya de mesas informativas Y Hay una merienda saludable También Eso sí Y luego tienen Una mesa redonda Y tal Que se titula Ojo con la diabetes Y bueno Pues esos son Un poquitín los actos Para Si a alguien le interesa Y eso Bueno Pues que se pase Por allí Sí Porque es interesante Porque todos los datos Que también nosotros Buscando Encontramos Es que una de cada dos adultos Está sin diagnosticar Sí Eso es bastante Y la mayoría son de tipo 2 Pero bueno Da igual Que sea tipo 1 o tipo 2 Normalmente la tipo 2 Sale a gente ya un poquitín A partir de cierta edad ¿No? Bueno pues Por unos malos hábitos De alimentación Etcétera Mientras que la tipo 1 Pues suele salir a gente Bastante joven Incluso en recién nacidos ya Y suele ser por factores Más genéticos Y bueno Incluso Pues otros Puede A veces Por ejemplo En el caso de mujer No se explican exactamente De dónde De dónde le viene O sea que No es No es tan fácil De determinar un porqué Ya Hay veces que no lo hay Pero bueno Que ojo avizor Y que Bueno pues Por lo menos estar pendientes Y luego eso Más peligroso Porque hay algunas Que son asintomáticas O sea que no te avisa Sí Y complica bastante las cosas Exactamente Muy bien Pues gracias Juan Ya nos estás contando Un poco cómo ha ido todo Todo este tema Si por fin Se consigue que vaya adelante Pues nos encantará Dar esa noticia aquí Yo personalmente Considero que sí Que vamos Tengo fe En que los concejales De nuestro consejo Son gente bastante concienciada Con los problemas De los vecinos Sí Yo creo que por ahí No creo yo que Y luego bueno Ya será cuestión De que en el principado Hagan más o menos caso Sí que pedí en la carta Pues que Nuestros Nuestros estimados concejales Pues Hablen con sus Con sus vecinos De De los restos De los consejos Y tal Cada uno con los De su partido político Como puede ser Y bueno Pues que se animen A presentar mociones No solo en este ayuntamiento Sino en todos Un ayuntamiento Puede que no haga fuerza Si nos juntamos los 78 Pues a lo mejor la cosa Pues seguro que sí Y lo que tú comentas Lo mismo que tú has investigado En iniciativas Que han hecho Se han hecho En otros lugares Para poder llevar adelante Determinados proyectos Bueno pues Otros municipios Pueden hacer lo mismo Y ver si esto va adelante Pues bueno Que se unan a A ello seguramente Y sensibilidad por esto ¿Quién no la va a tener? Sí Aunque Por suerte No hay acerca Nadie con la enfermedad Pero vamos Es de cajón ¿No? Luego que bueno El tema como siempre Como dices tú El inconveniente es el económico Sí Yo creo que en el tema político No puede haber ninguna Ninguna pega Ni con esta enfermedad Ni con ninguna otra Ninguna otra Es algo que cae de cajón Vamos Sí Eso está claro Bueno pues gracias Juan Nosotros aquí Te deseamos lo mejor Y esperemos que demos pronto La noticia De que sí De que se subvenciona Este tratamiento Para los diabéticos Venga pues muchas gracias Nosotros continuamos